Música Acuérdate de mí, en tus horas sombrías, en tus horas serichías, acuérdate de mí. Tu nombre será el balco en tus melancolías, mi voz será el mensaje de lo que pienso en ti, el recuerdo sublime de lo que pienso en ti. Música Por lejos que te encuentres, llévame en tu memoria, haz cuenta que mi sombra camina junto a ti. Yo seguiré tus pasos, así, calladamente, por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Música Acuérdate de mí, en tus horas sombrías, en tus horas serichías, acuérdate de mí. Mi nombre será el bálsamo en tus melancolías, mi voz será el mensaje de lo que pienso en ti, el recuerdo sublime de lo que pienso en ti. Música Yo seguiré tus pasos, así, calladamente, por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Música Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Música